Noticia de última hora, contrato millonario para Andrea Janeiro en Telecinco por Belén Esteban y Miguel Marcos. Hoy estamos hablando de bodas, la de Quique Calleja, a la que no sabemos todavía si la ex de Jesulín Dubrique y su marido van a acudir. Pero lo que sí es cierto es que están trascendiendo una serie de datos sobre la pareja de Paracuellos y también sobre su hija. En el caso de ellos dos tendría que ver con la exclusiva de su boda. Pero si ya se casaron, sí. Pero Belén Esteban pretende hacerlo ahora por la iglesia y sacar rentabilidad a este nuevo enlace que le haría mucha ilusión a Miguel Marcos, su marido, por la vía civil. Y además de eso tenemos el caso de Andrea Janeiro. Andrea Janeiro no se va a casar, hasta donde sabemos. Pero sí le han ofrecido una cifra millonaria por incorporarse al nuevo reality de Telecinco, que va a estar basado un poco en la granja, en acorralados. Aquello que presentó Terelo en su tiempo y Jorge Javier Vázquez después. En lo que va a ser, yo creo que el reality bomba para septiembre. Y es que quieren apostar por un nuevo formato que no va a ser 24 horas. De hecho, va a ser un programa que vamos a ver como en plan tira diaria. Y han contactado con Andrea Janeiro, han contactado con Carla Vigo. Se está hablando también de Rocío Flores, de Olga Moreno. Ojo, que apuntan alto. Y además, sobre todo, lo que está trascendiendo son los millonarios cachés. Y es que por un total de cuatro semanas, un mes, Andrea Janeiro se podría llevar la cifra de 100.000 euros. Sí, 100.000 euros al mes, si ella participase. Va en consonancia un poco con los cachés que se han manejado para, por ejemplo, Carla Vigo. Quien se confirma que ha rechazado la entrada a este reality. Y a la que ofrecían más de 50.000 euros por semana. No sabemos si esto le hará mucha gracia a Belén Esteban. Ella siempre tiene que desmentir estas cosas. Y la oferta está ahí. Otra cosa es que vaya a ir, no vaya a ir. Pero el contrato millonario lo tiene encima de la mesa. Así que, frente a las pérdidas que está arrojando la empresa de Belén Esteban, pues parece que su salvación económica podría ser una boda y un reality. Curioso, ¿no? Dejad vuestros comentarios, suscribiros, campanita, me gusta. Más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.